¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Manuel Tinoco. El día de hoy estamos con el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de Corregidora, Javier Ortega de la Vega. Candidato, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación, desde luego, y pues un saludo a todo tu auditorio. Candidato, estamos a tres semanas del día de la jornada electoral. ¿Cómo va tu campaña? Yo te puedo decir que vamos con un muy buen resultado. Estamos viendo que con todo este trabajo que está haciendo todo el equipo de campaña, en donde estamos haciendo recorridos casa por casa, en donde estamos teniendo reuniones con empresarios, con comerciantes, con artesanos, con colonos. Y lo que te puedo decir es que vemos un 7 de junio que vamos a estar ganando. Candidato, dentro de las inquietudes que tiene la población es mejorar la infraestructura, la cuestión de la inseguridad, mejorar condiciones de educación, atraer inversión para generar mayores empleos. ¿Cuáles son tus propuestas para atender estas demandas que tiene la sociedad, en particular, de corregidora? Efectivamente, tenemos un eje rector, desarrollo progresista. Con este eje rector, lo que estamos haciendo, vamos a traer inversión, más de 2.500 millones de pesos en los tres años. Vamos a generar más de 9.000 empleos en este trienio. Y desde luego vamos a estar generando 1.500 nuevos negocios. Esas son nuestras metas. Decirte también que lo que queremos es estar trayendo un nuevo parque industrial a la corregidora, estar trayendo un hotel y desde luego algo también importante. No nada más irlo creciendo en cuestión de infraestructura económica, sino también infraestructura educativa pública. Por eso estaremos trayéndonos también la prepaguaca en corregidora. En época de campaña se ve que los candidatos empiezan a hacer una serie de propuestas. Lo que estás planteando ahorita en cuanto a la atracción de inversión y estos proyectos, ¿es factible aterrizarlos en un periodo de tres años? ¿Lo tienes calculado? Sí, totalmente. Totalmente porque cuando existe, primero que nada, experiencia. En la administración pública sabes precisamente cómo hacerlo. Cuando se cuenta con la voluntad política y desde luego el compromiso que estamos haciendo con los ciudadanos, sí lo podemos hacer. Estaremos reduciendo la tramitología, estaremos metiéndonos a un municipio, yo le llamo un municipio inteligente, un municipio donde le vamos a estar metiendo esa tecnología, los procesos, esa reducción de trámites y esto va a permitir que quienes quieran apostarle a corregidora van a tener las condiciones para que se pueda estar dando este desarrollo progresista. Candidato, todo indica que las elecciones en muchos ayuntamientos y para muchas diputaciones, incluso se maneja que para la propia gobernatura serán muy cerradas. En este entorno, ¿qué tan importante es esta coalición que tú encabezas, el hecho de contar con la participación de Nueva Alianza y del Verde? ¿Qué tanto electoralmente contribuyen a este proyecto de Javier Ortega? Es sumamente importante porque estamos, ahora sí que tres fuerzas políticas, pero tres fuerzas políticas que estamos haciendo en el mismo equipo. Son tres equipos que estamos trabajando por el mismo objetivo que es colocar a corregidora en el lugar que merece, porque corregidora merece más y es por eso que estamos haciendo las propuestas mejores como seguro predial. Con este vas a tener un seguro para daños y un seguro de robo. Y desde luego también apoyando esta economía y fortaleciendo esta economía de los ciudadanos, a los que viven en condominios ya no se les estará cobrando la recolección de basura y únicamente el requisito que separen su basura. En esta propuesta de predial, al momento de pagar el predial, te incluye un seguro, ¿nos podrías explicar un poquito mejor cómo funcionaría eso? Sí, sería en los meses de enero y febrero, pagando tu predial en enero o febrero vas a tener un seguro que te va a estar cubriendo por daños hasta 100 mil pesos y por robo hasta 15 mil pesos. Esto ha sido a través de estos recorridos que estamos haciendo casa por casa y nos hablan del tema de inseguridad. Entonces, en lo que nosotros vamos a implementar, nuestro eje rector, que es Ciudad Segura, sabemos que va a llevar un proceso, un proceso de tiempo porque se van a tener que estar haciendo las condiciones necesarias para que se dé. Y mientras en ese inter yo quiero que los habitantes de Corregidora cuenten con ese seguro. La ciudadanía ha visto por parte de muchas autoridades en todo el país y también aquí en Querétaro actos de corrupción que lamentablemente cuando se dan a conocer quedan pues impunes. Los propios ayuntamientos tienen su órgano que es la propia Contraloría. Lamentablemente no recuerdo yo algún caso en donde un Contralor haya hecho observaciones al propio, a los funcionarios del ayuntamiento porque al parecer hay un conflicto muy grave. El propio presidente municipal nombra al Contralor y no hay un equilibrio. Querétaro tiene la entidad superior de fiscalización que es la que normalmente hace las observaciones pero lamentablemente esa poca transparencia porque va desfasada porque son dos años. Ahorita, por ejemplo, estamos conociendo apenas 2013, se sabe el segundo semestre de autoridades que en este momento en algunos casos ya están buscando otro cargo de elección popular y todavía falta por conocer todas las irregularidades o en su caso pues alguna sanción que tuviera que aplicarse. El Estado tiene, como te lo comento, la entidad superior de fiscalización. ¿Tienes pensado tú alguna iniciativa por parte del ayuntamiento que coadyuve, que pueda mejorar esta transparencia y rendición de cuentas y que sea por parte del ayuntamiento? Sí, de hecho, contemplo un eje rector que se llama un gobierno cercano, honesto y eficiente. ¿Cómo vamos a lograr esa honestidad, esa transparencia hacia el municipio? Precisamente creando el Instituto de Evaluación de los Servidores Públicos que va a estar permitiendo efectivamente estar haciendo esa evaluación y que sepan precisamente quién nos van a estar revisando y auditando y todo esto. Lo va a estar presidiendo los ciudadanos. Va a estar conformado por ciudadanos del municipio de Corregidora que van a estar haciendo esa evaluación porque efectivamente se va desfasado. Ahorita se tiene la revisión 2013 en donde estamos encontrando una serie de observaciones como los 32 millones que se compraron de luminarias y no se han podido aclarar 4 mil luminarias en donde están. Entonces eso es lo que necesitamos y para darle mejor transparencia y observación, ¿qué mejor que ustedes, los ciudadanos? Candidato, ¿gustas dirigir algún mensaje particular a nuestra audiencia de Cuadratín? Claro que sí, pues decirles que, como ustedes lo saben, publicamos nuestras propuestas el 5 de abril, que fue el primer día de campaña. Hemos ido nutriendo estas propuestas, pero decirles que han sido las propuestas que se han analizado, se han revisado con el equipo que tenemos de expertos y que desde luego son viables. Tan viables que hoy vemos que le están dando eco otros candidatos y eso nos indica y nos aclara que efectivamente somos la mejor opción. Invitarlos a que este 7 de junio se decidan por la propuesta de Javier Ortega, que tiene experiencia, que desde luego en los distintos cargos que ha tenido ha sido transparente, ha sido de resultados y esperarlos a que este 7 de junio puedan apoyar nuestro proyecto. Muchas gracias. Candidato, te agradezco mucho la visita y agradecemos como siempre mucho la atención de toda nuestra audiencia. Gracias. Gracias, muy buen día.